La memoria La primera sorpresa fue cuando hubo que romper la caja fuerte con una amoladora porque no se encontraban las llaves y empezaron a aparecer los lomos de los libros que decía Junta Militar. Cuando empezamos a ojear esos libros que estaban muy ordenados y vimos que estaban todas las actas, desde el acta 1 del 76 hasta la última del 83, fue como que no podíamos creer que eso estuviera en ese estado de conservación aparte. Teniendo en cuenta que el hallazgo fue en el subsuelo de edificio Cóndor, un lugar donde trabaja mucha gente, habitado, la pregunta que se me viene encima es cómo fue que encontraron esta documentación, de qué manera fue que encontraron esta documentación. Necesitan hacer una limpieza para desinfectar, desratizar y demás. Empiezan a solicitar de quién era ese espacio para que pueda abrir el candado, para que puedan entrar a desinfectar. Estuvieron casi un mes preguntando en distintas áreas, la gente del cuartel general, preguntando, bueno, quién era el dueño de ese espacio, quién tenía ahí. Como nadie contestó, en un momento dijeron, bueno, abramos el candado. Entonces, cuando abren el candado, encuentran que lo que había dentro eran dos papeles y que había algunos armarios cerrados, una caja fuerte. Entonces, solicitan al Departamento Histórico de la Fuerza Aérea que se acerquen al lugar para ver si esos papeles eran de utilidad, si tenían algún sentido, si no, si lo podían tirar, destruir. Bueno, el Servicio Histérico se acercó al lugar, miró los papeles y dijo que esos papeles tenían relevamiento histórico, que no se podían romper, romper, que eran del periodo 76-83. Así que inmediatamente después de eso, el jefe de la Fuerza avisa al ministro del hallazgo. ¿Qué significó para vos que alguien de la Fuerza fuera el que diese esta información? Si querés que eso de alguna manera abre una especie de ventana para que alguien más pueda brindar más información. Para mí fue la primer gran sorpresa. Fue anterior al hallazgo. Es decir, haber llegado y enterarme que el que avisó del hallazgo de la documentación fue el jefe de una fuerza es la primer gran sorpresa. Y también te diría que para mí hay que reconocer esta situación como una bisagra, como un antes y un después. Porque acá hubo un jefe que tomó una decisión sabiendo que dentro de esa documentación iba a haber implicado personal de su propia fuerza. Y esto significa estar diciendo que esta gente no forma parte de esta fuerza. Es un antes y un después. Es hacer un corte en la historia. Entonces, no es poca cosa. Es un jefe que está diciendo hacia adentro de la fuerza que esa gente no tiene que ver con nosotros.